Buenas tardes, televidentes, hermanos de Guadalupano. Hoy día muy bonito, todo bien ordenado, todo muy bien. ¿Usted está de acuerdo que siga este tipo de capacitaciones, de poder actuar con la población y sobre todo esta brigada comunitaria? Sí, es muy bien porque usted sabe que los sismos se presentan sin que uno los espere, y creo que es muy bien y también el pueblo esté trabajando con nosotros, con las autoridades, es muy bueno. Ahora, ¿qué pasó en el último día de la sesión de consejos que hubo? Al parecer hay algunos regidores, su colega suyo, que discrepan con la autoridad principal como es el alcalde, en la cual se obtienen, no quieren brindar el apoyo en el tema del deporte, en una anterior oportunidad en el tema educativo, ahí en Santa Cruz de Villacurí. ¿Qué tiene que decir usted como regidora, ante la opinión pública de Salón Guadalupano? Bueno, de parte de los regidores sí, yo también como regidora me siento un poquito mal. ¿Por qué? Porque nosotros como regidores debemos apoyar a la juventud, al deporte. Yo de mi parte sí he apoyado, lamentablemente los regidores no apoyaron y por eso es que no se ha... ¿Pero qué criterios se ha primado para que sus colegas regidores no puedan apoyar en este tema del deporte? Que es la pasión que mueve multitudes, aquí en la región, en cualquier parte del país. Bueno, no sé, lamentablemente lo único, los regidores se abstenieron, no quisieron apoyar a lo que es el deporte, pero pienso que están un poquito equivocados, porque debemos apoyar a lo que es el deporte, la juventud, y al menos nuestros jóvenes de acá, en nuestro distrito de Salón Guadalupe. Claro, porque el pueblo de Salón Guadalupe está en espera de que los regidores vean con gran entusiasmo el apoyo este tipo de obras sociales, obras que van en beneficio del deporte, de la educación, y del desarrollo del pueblo de Salón Guadalupe, pero el problema es porque hay algunos regidores que se oponen. Es el detalle que mucha gente nos llama y dice, ¿qué pasa con los regidores? En el caso suyo sé que no es así, y por eso hay un respaldo de la población de Salón Guadalupe. Y podría llamar en todo caso a la reflexión, algunos regidores que se sumen para que siga poco el progreso y el desarrollo del pueblo, si no esto obstaculizaría la gestión. Así es, así es, es la verdad, es muy cierto. Nosotros los regidores, el pueblo nos eligió a tanto alcaldes y regidores, y es el momento que nosotros debemos de actuar, trabajar para nuestro pueblo. Yo pienso que es así, bueno, no sé, eso sería, ellos tendrían su motivo, cada regidor, pero de mi parte yo no voy a defraudar a mi pueblo, yo voy a trabajar, porque el pueblo me eligió y tengo que hacerlo así. Bien, regidor, yo le agradezco su participación, finalmente su mensaje a su pueblo, que siempre escucha este programa. Bueno, mi pueblo de Guadalupe, que de mi parte Rosa Hernández nunca lo va a defraudar, porque yo Rosa Hernández soy una mujer humilde y ustedes me conocen, y yo si estoy elegida por ustedes, tengo que demostrar con trabajos, con hechos, no con palabras, señores. Muy buenas tardes a todo Guadalupe.